¿Tú te acuerdas de eso, Choy? ¿Tú si ibas a misa o no ibas a misa ahí a San Agustín? No, pues yo estaba en las... yo oía a todas las misas. Yo oía a todas las misas, yo estaba adentro en el templo. ¿Cuándo las misas y todo? Ajá. O sea, tú sí rezabas y todo. Sí, yo sí oía las misas. Oye, pero dice tu mamá que iba a la catedral. Se me hace raro eso, ¿por qué no iba ahí a ese templo? Pero bueno, dice que uno le llamaba la atención. Sí, no... Sí, pues ahí a las 12 agarraba comiendo para allá. Y yo oía todos los días la misa, los jueves y los viernes, porque yo era el que agarraba el incienso. ¿El que echaba el humo? Ajá, el que agarraba cuando estaba... ¿Y eres el de la campanita o no? No, no, el del incienso nada más. ¿Y el de la campanita es otro, no? Ajá. ¿Cuando le reviendan el vino? Sí, sí. A veces lo hace el mismo padre, ¿no? ¿Eh? Cuando se hincan. Sí, a veces lo hace el mismo padre, ¿no? No, no, no. O sea, el padre está ocupado con la hostia y con la copa de vino y ahí sonó la campanita. Por eso debe estar el Sarkistán ahí. ¿Cuándo el Sarkistán la debe de sonar? ¿Cuándo es cuando la debe de sonar? A ver, plántica. Cuando está preguntando la hostia. ¿Cuándo dice el pan de Cristo y la sangre de salvación? Ajá, sí. A ver, ¿cómo dicen? No, 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 no. Sí, no, es que... ¿No te acuerdas? No. A ver, Aurorita. Cuando el padre alza la copa... La hostia. Y la hostia. ¿Se acuerda que alza? Que tiene la copa en una mano y la hostia en otra. ¿Cómo dice? Dice... Este es el señor que quita los pecados. No. Este es el señor que quita los pecados. Este es el cuerpo de... A ver. ¿Cómo? Este es el cuerpo del señor que quita los pecados del mundo. A ver, otra vez. ¿Cómo es? A ver. Mira, te traigo un dulce acá. Aurorita, tanto que ve la misa y no sabe usted, Aurorita. Pues yo me ponía a ver otras. ¿Siempre se ha puesto a ver otras? Siempre me he puesto a ver otras. Fíjese cómo se dice. Voy a parar acá, me he hecho misión desde acá. Así dice. Tres de tus dulces si quieres. No. Ese es el... El pecado que quita es... Ay. El pecado. Este es el pecado. Esta es la hostia que quita. Este es el cuerpo. El cuerpo de... Este es el cuerpo de... Este es el puerco. El puerco. Este es el... A ver, y tú sabes, ángel de Dios. Mi señora, si le dije que es un ángel de Dios porque su mamá, si no fue padre, porque una mujer no puede ser padre, pero era bien cercana a Dios, la mamá. Ya murió. Y sé que esa señora está allá a un lado de mi padre Dios. A ver, ¿cómo es cuando va a ser eso el Dios? Cuando es el padre, pues, el Dios. Este es el cuerpo. Sí, no. Este es el cuerpo que quita los pecados del mundo. Así dice. No. Así dice. Este es el cuerpo de los que quita el pecado del mundo. Así dice. Cuando está la hostia y la copa. Lo voy a sacar aquí, ¿eh? Sí. Ni mi señora sabe, ¿eh? Ni mi señora sabe. Déjame sacarlo aquí. Yo sí me acuerdo y eso que no voy tanto a mí. No voy casi a misa, ¿eh? Lo voy a buscar en Google. Este es el cordero de Dios. Que quita y borra los pecados del mundo. ¿Tampoco y borra? No. Que quita y borra. Sí. Que borra. Los pecados del mundo. Sí, pero que quita y borra. Ah, sí. A ver, a ver. ¿Ya lo estás buscando o no? No. No. Palabras que dice el sacerdote antes de dar la hostia. A ver. Ya lo tengo. ¡Eh! El tumbaburros. Miren, raza, ¿eh? A ver. Ahí está. Este es el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo dice? En ese momento, el sacerdote levanta la hostia y dice. ¿Cómo dice? Este es el cuerpo. El cordero. El cuerpo. Que quita el pecado del mundo. Y dice. Este es. ¿Y este es el qué? ¿Cómo se dice? Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto que va a misa y no se les queda nada de misa. El más cerca es. Chuy. Este es el cuerpo de Cristo. Que quita los pecados del mundo. Amén. Amén. Eso lo dije yo. Era cordero. No. Aquí nos. Este no. Vaya. Dice. Aquí dice. Mira. Se indica que si el fiel está de pie. Debe hacer una señal de relevancia. Antes de recibir la hostia. En ese momento el sacerdote levanta la hostia y dice. El cuerpo de Cristo. Que quita los pecados del mundo. Ajá. Sí. Eso. O podrá ser cordero también. No sé. Porque el cordero es un chivo, ¿no? Cordero. ¿Qué es cordero? Es un chivo. Un chivo. Un borrego. Ay. Mira la señora. Clarazo. A ver. Señora. Y ya. Ella trae otro gogle. No le crean a ese. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nadie. Lo editó. Es mentira lo de ella. Ah. Abre otro gogle. Aquí están los borreguitos. Sí. Cuando dice cordero, ¿se trata de los borreguitos? Yo creo. Y acá está otro. No. Este es el cuerpo de Cristo. Yo he ido. El cuerpo de Cristo. Y la sangre de salvación. Ajá. Sí. Ya. Nunca te metes con política, fútbol, iglesia, porque nunca me vas a llegar de acuerdo. No, pero de todas maneras la gente puede opinar. Es un buen tema. O sea, no es malo. Ajá. Y siempre vamos a salir peleados. ¿No? Siempre. ¿No? O sea, puede que uno. Y en los comentarios ahí van a estar. O sea, unos pueden decir cuerpo y otros pueden decir. Sí, cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de la sangre. Este es el cordero. Pero cordero no es de un poder. Nuestro padre Dios no es cordero. ¿Cómo puede decir cordero si es un borrego? Y mi padre Dios no es un borrego. Mi padre Dios no es un borrego. Bueno, es un buen tema para la gente. No para que peleen. Para que opinen. Además, es muy bonito opinar a la gente que nos sigue en YouTube, en Facebook, en todas las partes que nos siguen. Es muy bonito opinar. Y pues a ver quién tiene la razón. Porque a mí me sale el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y que yo sepa es el cuerpo de Cristo. Es la hostia. Y la sangre de salvación. Y el vino. Y yo según eso tengo entendido, raza. Discúlpeme si no. Digo, tampoco se enojen. Pero, díganos aquí su punto de vista o cuáles son las palabras, según usted, correctas. Eso es el cuerpo. No puede ser el cordero porque es un borrego. Pero, ¿qué cree? Ahí en el Google sí dice. Mi señal lo checó en Google. Google y Google es el que sale todo. Cordero de Dios. Que quita el pecados del mundo. O sea, hay unos que... Y los saludan y amén. Cordero de Dios es amén, ¿no? Sí. Que dice el cuerpo de Cristo y uno dice amén cuando recibe la hostia. ¿Qué va a decir? Dice amén. No, es que unos han de decir a cordero y otros cuerpos. Sí, porque no todos dicen lo mismo. Son distintos padres que dicen las misas. Cada uno se toca a su turno. Uno dice uno y otro dice otra misa y otro dice otra misa. Igual y mi padre Dios lo llaman el cordero. ¿Cordero de Dios? Sí. O sea, de José, ¿cómo se llama el papá de Dios? Yo sé que a los dos dicen Dios, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo se llama el papá de Dios? José. José. Yo pienso que por eso ha de ser cordero de Dios. Sí. Yo pienso, ¿no? Sí. Sí podría ser, ¿no? Sí. A la gente que nos sigue podría ser eso. Cordero de Dios, o sea, hijo de... De... De José. Yo no me estoy llegando a conclusiones. No me hagan caso. Bueno, por eso es importante que la gente que nos sigue, pues te opine. No se enojan, no hagan corajes. Crean en mi padre Dios porque él es el todopoderoso, sin duda alguna. Es nuestro padre y él es... El más poderoso del mundo. Ahí está mi papá Dios, mire. Amén. Y ya está. Que se puso bueno el tema, ¿se acuerdan? Sí. Sí, porque uno puede decir cordero de Dios. Uno, un padre puede decir cordero de Dios y otros otros no tan... Dios, nuestro señor. Pero de todas maneras... Es igual. Vamos a recordar aquel momento cuando se equivocaron todos también, Chuy. Sí. Que yo me acuerde. Sí. A los cuantos meses tuvo la virgencita de Guadalupe a su hijo. ¿Quién sabe? A los... ¿Qué? A los 15 años. ¿A los cuantos tiempo lo tuvo? ¿Por quién sabe? No sé. Lo parió, como dicen, ¿verdad? Sí. A los nueve meses. Exacto. Andas con todo, mi chichócala. Y acá, la cristiana de ahorita... No, mal no. Católica. No, cuando uno dice cristiana, es creer en Dios, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser que es de religión cristiana. A ver, Chuy, también otra cosa hay que aclarar porque mi señora me está criticando. Cuando te dicen, ¡ay, muy cristiano! O sea, quiere decir que eres muy cercano a Dios, seas muy santo, ¿no? Ajá. O estoy mal. No. No tiene que ver que seas católico o seas cristiano. Más bien, están hablando de que es... O cómo, o estoy mal. Que no sale de la iglesia. Que no sale de la iglesia. Que echa el humo. Que se cree muy santo. Que le echa el humo. ¿Sí estoy bien o no será así? No, así. Muy cristiano. O sea, muy santo. Ajá, sí. Es como decir muy santo, ¿verdad? Ajá. Yo digo... No, yo no soy muy santa, pero sí voy a la iglesia. Yo, ahorita, me quedo bien admirado con usted. Digo, la admiro. Y qué padre que visita la Casa de Dios, no se me hace mal, bien. Yo no lo hago, ¿verdad? Pero, ¿qué ven? Que usted lo hace. Y yo creo mucho en mi padre Dios. Pero nada más, no sé, no... Como que no coincidiero que... Que deba de ir a eso, no lo creo. Pero bueno, que respeto su creencia. Pero un ejemplo... Por ejemplo, ¿cómo usted todo lo que vio en los padres en San Agustín? Porque usted, 30 años, miró ahí el desbarajuste, como dijera mi abuela. Sí. ¿Y cómo todavía cree en ellos? O sea, ¿cree en la iglesia? Creo en la iglesia, de todos modos. O sea, que yo iba a catedral porque... No sé catedral ni si hacían sus desmadres también. ¿Quién sabe? Pero en San Agustín se hacían un desbarajuste. O sea, ya estando ellos en la comida, se portaban como una gente normal. Como si fuera uno. Normal, diciendo barbaridades, tomando cerveza y todo. Sí, tomando cerveza y todo. Ajá, sí. Ahí en la cocina. Pero en el templo ya le sale otra persona. Que en el templo ya... ¡Dáganla, viste! Ya sí. Esa plática porque... Digo, son seres humanos. O sea, yo no los culpo. Hay gente que los culpa. Pero yo no, son seres humanos. Ajá. O sea... Este... Yo no culpo. O sea, son seres humanos que una cervecita, un tequilita... Sí, una mujecita de pasada. ¿A ver, una qué? Una mujecita de pasada. También, sí o no, Michelle. ¿Alguien votó nombres? No, eso no... O sea... No, no debe ser. No, no. O sea, yo veía ahí cuando entraban que se metían en cuartos todos, pero no cualquier gente, sino que, por ejemplo, se metía la contadora con un padre para ver los pagos. Sí. O sea, como labores, pues. Ajá. Cosas de labores. De labores. Sí, sí. Se metían solo ahí al cuarto y ahí estaban haciendo cuentas y ya salían, pero... ¿Y nunca miró, Michelle, algo así? No, nunca yo vi nada. ¿Y tú viste muchos años ahí? Ajá. ¿Como cuántos? Sí. O sea, más o menos. No, yo tuve como... No, doce, diez, doce. ¿Muchos años? ¿Y nunca viste nada? No, no, nunca vi nada de eso. Veía que se metían, se enterraban, pero ya salían y hacían con las cuentas. Por ejemplo, que ella era la contadora, que ella ya le hablaba al otro padre y se metía con el otro padre. O sea, eran tres padres. Y luego se metía primero con el superior y luego ya después con los dos ayudantes. Pero hacer cosas, por ejemplo, el padre mayor le daba el dinero a ella para que ella le pagaba, le pagaba al padre. Ajá. ¿Sabes qué? Pues tú con esto te tienes que hacer garras con tus trabajadores y lo que te quedé ya va a ser para ti, porque ya mandamos para ella para Roma y así. Y él ya con el dinero que le daban ya pagaba a los trabajadores. Y el padre encargado del templo, él por eso se metía con el contador a pagarle a los dos padres que estaban ellos a cargo de unas cuantas personas de la casa, de la cocina, de la sacristía, de los baños, de todo eso. Pero nunca miraste nada. No. Ok. A ver, diablillo, no de echarnos mentiras. Pero yo estuve todo el día, yo estuve todo el día ahí con ellos. Yo daba de comer y me quedaba en la cocina y todo. Yo vivía. Iba otro día en la mañana y había chanquileros afuera de los padres, afuera de la puerta. ¿A qué? Había los chanquileros de las mujeres. ¿Canquileros qué es? ¿Qué chanquileros? Zapatos. Zapatos afuera de los cuartos de los padres. Entonces yo qué me imaginaba. No. No, pero pues. Que no estaban rezando, ¿verdad? ¿Estás segura de lo que me dice? No, porque estoy aquí con el video. Platique usted esto. A ver si lo miraba. Sí. ¿Sí? ¿Neta? Sí. ¿O estás jugando? No, neta. No, yo no. Es que a mí se me hace raro porque Chuy nunca miró nada. No, pues es que estaba muy aparte. Estaba en la iglesia y yo estaba en la casa. Él no veía nada porque en la iglesia no hacía nada. Estaba como normal los padres. Pero ya en la casa, allá a la hora de comer, en el comedor, decía sus barbaridades. ¿Gonocerías? Sí, decía, pues platicaba cosas. Y luego yo veía todo y los demás que hacía. Yo llegaba en la mañana a las ocho de la mañana y me subía para arriba a ver qué había. Me subía para arriba y yo veía los zapatos de las mujeres afuera de los zapatos de los padres. a las ocho de la mañana y luego iban las mujeres a buscarlos. Les hablaba por teléfono porque ellos contestaban el teléfono. Pues ya, ahí ya ganaba el teléfono él y ya, pues ya tenía su contacto. Ya sabía él qué número tenía. Y no le hablaba. Y no le hablaba al padre. Y no le hablaba al padre. Y no le hablaba a la señora. Y no lo veía que subían esas escaleras. No veía que subía las escaleras porque estaban a puerta de la cocina a las escaleras, rumbo a las escaleras. Que yo veía cuando se subían las mujeres. Fíjese nomás. Fíjese nomás, qué cosas. Nomás el diablillo miraba eso. No me hagas porque yo era la que estaba sola ahí en la cocina. Un día hasta tenía yo unos con esos porque se hacen yogurts. Unos animalitos que hacían los yogurts. Me tenía el padre unos servicios, qué sé cómo se llaman, para hacer el yogurts. Y yo entonces, que llego y en él yo mucho, en el, los animalitos en las aguas de hielo, pues se murieron los animalitos. Ya después le dije yo, no, pues se murieron los animalitos, ya los pusieron agua de hielo. Y ya no me digo nada, ya, pues, dijo, pues, ¿quién por las que viene? ¡Ay, qué cosas! Pues, saludo a toda la gente, Mechuy, saludo a la gente que nos sigue. Sí, pues, saludo a toda la gente que, que ve estos, que comparte el show del chango oficial, ¿verdad? Ajá. Que, que lo comparte y que siga compartiéndolo. Le, le digo y felicidades que la hayan pasado bien estos días. Ah, feliz año nuevo, sí, señor. Y que la sigan pasando bien todo el año. Bueno, qué bonitas palabras ha hecho hoy. Yo también le digo que siga, que siga pasando un sueño nuevo con felicidad y que Dios lo haya socorrido para, para regalar todo lo que regaló a los, a la gente pobre. Y le, Dios lo ayudó y Dios lo con lo, Dios lo con lo, Dios le permitió hacer todo lo que, que él quería hacer de regalar a todos los pobrecitos, pollos y, y tamales. Dígales que tengan feliz año. ¡Feliz año nuevo! Que pasen sus años muy felices.